...con Jackie Guerrero y un avance, el segmento del Tiempo. Adelante, Jackie, feliz viernes. Así es, Pamela, feliz viernes para ti, para todos ustedes. Y hay que prepararse, señores, ya oficialmente comienza la temporada para este tan anhelado fin de semana. Nos vamos a una pausa comercial, pero mientras vamos a leer todos sus comentarios. ¿Qué opina del programa? Cuéntenos a través de Twitter, arroba Primer Impacto. Regresamos con Mucho Más. ...del Tiempo. Adelante, Jackie. Cuéntanos. Gracias, Pamela. Y muy buenas tardes nuevamente. Hay que prepararse, así que no diga que no se lo dijimos de antemano. Y es que mañana, sábado, quiero que todos ustedes sepan que finaliza en noviembre 30. Así que tenemos bastante tiempo para prepararnos, que es lo que queremos. Bueno, hablando del Caribe, señores, hay fuertes lluvias. Si va a viajar este fin de semana, desde Puerto Rico, República Dominicana, bastante nubosidad. Fuertes lluvias en el oeste de Cuba. Sigue la inestabilidad para ustedes hacia el sureste de la Florida. Donde, bueno, no está lloviendo ya fuerte en todo el sureste de México, pero de todas formas hay serias inundaciones lloviendo hacia el noreste. Pasamos al panorama local, señores. Actividad de fuertes lluvias. Nuevamente, estamos concentrando los avisos y alertas sobre las planicies centrales, Oklahoma, ustedes en Kansas, hasta Missouri. Por aquí no se descarta la posibilidad hasta de tornados. Y, bueno, la noticia, en cuanto al tiempo se refiere, para este fin de semana van a ser las altas temperaturas. Los aeropuertos, si va a viajar, bueno, va de suerte. Mucha inestabilidad en toda la parte central de los Estados Unidos. Para este fin de semana, se espera que el termómetro sobrepase los 90 grados. Ha sido el caso en el día de hoy en Washington, dice ustedes, en la Gran Manzana, 83 grados. El calentamiento diurno también, pues, con un combustible lo suficiente, ¿no?, para que se sigan desarrollando condiciones muy severas en el centro del país. Los ángeles con 77 grados. Nos espera un fin de semana bastante placentero. Y, bueno, el calor también llega a territorio mexicano con altas temperaturas, pero nada en comparación a lo que se va a sentir este fin de semana en todo el noreste del país. Mínimas, solamente en Washington, dice los 70 grados. Y mañana, a sudar la gota gorda, a protegerse, a tomar mucha agüita y a mantenerse en contacto con nosotros aquí, arroba Primer Impacto o a mi cuenta personal, arroba Jackie Guerrido. Que tenga un excelente fin de semana para ti también, Pamela. Ah, voy a votar por Argelia, mi DJ favorita. Paso contigo. Paso contigo.